No, na, con nuestra raza, no, na, con nuestra patria, no, yo sabía que no eras mi paisana, porque un corazón frágil no las entierras mexicanas. No, na, con nuestra raza, no, na, con nuestra patria, no, yo sabía que no eras mi paisana, porque un corazón frágil no las entierras mexicanas. Así ya te vengo a dar la lección, en nombre de mi gente, de mi pueblo, mi nación. Primeramente, viva México, cabrón, es lo primero que voy a decir en mi canción. Creíamos que eran mexas del otro lado del río, pero con todo lo que han dicho de ustedes no me confío. Ahora con mi país se les ha causado un lío, no les gusta el farafara, este insípido mactrico. Y que Dios perdone a todo aquel que pegue, la esencia de mi cultura que se aprende desde peca. Y cuando vengan para acá van a temblar como chequen, cuando ahora si los paren los interroguen y chequen. Y la ironía de la vida y lo gracioso de esta cosa es que al refresco le hiciste una cara aurorosa. Ahora resulta que los gringos no quieren la coca en bolsa, si lo que más nos compran de aquel lado es coca en bolsa. No, na, con nuestra raza, no, na, con nuestra patria, no. Yo sabía que no eras mi paisana, porque un corazón frágil no nos entierran mexicanas. No, na, con nuestra raza, no, na, con nuestra patria, no. Yo sabía que no eras mi paisana, porque un corazón frágil no nos entierran mexicanas. Te gustó la fama y de tu carrera el progreso Y crees que México no tenía que ver con eso Te hacíamos ganar dinero y dólares en exceso Pero ahora de mi país vas a sentir todo el peso Así que te pediré que con México te comportes Porque no creo que a los gringos tú les importes Aunque pa' venir acá no te pidan pasaporte No eres de aquí ni de allá, nadie pasa a tu porte Y es que no eres tú, esto no es personal Pero te tocó nuestro castigo ejemplar Había que dejarlo claro que no se fuera a olvidar Pa' que meterse con mi tierra no se les vuelva a antojar Ya perdimos la paciencia, esa vocecita necia Disfrazada de inocencia y llena de indiferencia Brillabas por tu estilo, tu ritmo y tu esencia Pero ahora vas a brillar por tu ausencia No, na, con nuestra raza No, na, con nuestra patria No, yo sabía que no eras mi paisana Porque un corazón frágil no hacen tierras mexicanas No, na, con nuestra raza No, na, con nuestra patria No, yo sabía que no eras mi paisana Porque un corazón frágil no hacen tierras mexicanas Esto es dedicado a toda la gente Y orgullosamente mexicanos Somos las líneas que parten el mundo, hermano El meridiano Los TREX Los TREX Los TREX